¿Y cómo se vive en estos momentos? ¿Cómo se vive la guerra directamente allí en Ucrania, en Kiev o en Kiev? Allí resistiendo el pueblo ucraniano, el ejército ucraniano, junto con el pueblo de esta invasión rusa. Estamos en contacto con Alexander, que es analista político allí en Ucrania. ¿Cómo te va, Alexander? Muy buenos días para nosotros. ¿Cómo estás? Me nace aquí en la capital, estoy volcado en Kiev, en la capital. La capital, de verdad, la noche fue aquí más o menos tranquila, pero he escuchado el sonido varias explosiones hace 30 minutos, pero por ahora la capital es tranquila. Pero en unos 200 kilómetros al occidente, otra ciudad se llama Jitomer, fue bombardado esa noche. Los incisos civiles fueron bombardados y tengo la información que una casa de maternidad fue completamente destruida en la ciudad de Jitomer. También ayer, por la noche, las tropas rusas desembarcaron en la ciudad de Kharkiv, es la segunda más grande ciudad en el este del país. Y cuando usted ya sabe que la ciudad de Kherson, en el sur, parte sur de Ucrania, está ocupada, el ejército intenta restablecer el control, porque es un ciudad estratégico, porque es un ciudad estratégico, en el parte sur de Ucrania, está situado cerca de la península Crimea, que es ocupada por las tropas rusas desde 2014. Alexander, ¿y cómo estás llevando adelante? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo son las madrugadas? Que es el punto más conflictivo que hay por allí, ¿no? Sí, de verdad, cada madrugada hay que pensar que nosotros, mucha gente pasa sus noches en los refugios, en asilos, que son las estaciones de metro, que son los sótanos, sótanos en edificios, en inglesías también, monasterios. Yo me decidí quedarse en la casa, pero no duermo en las cuartas cerca de las ventanas, y por qué hay que respetar tales reglas, no estar cerca de las ventanas, sino que ver los cristales, a lo mejor quedarse en unos cuartos sin ventanas, al curridor, por ejemplo, para un poco protegerse. Pues las madrugadas son así, o cuando nosotros despertimos, inmediatamente leemos las noticias, qué pasó durante la noche, algo así. La vida de los ucranianos allí en la capital, ¿cómo es, digamos, de los que han quedado, de los que han decidido quedarse? ¿Cómo es pasar el día allí, Alexander? De verdad, las calles son vacías. Como eso fue durante la lockdown, la cuarentena de 2020, mucha gente se quedó en la capital, se evacuó a la parte occidental, pero en el mismo tiempo mucha gente se queda en la capital, porque aquí antes de la guerra vivieron 3 millones de habitantes, es imposible evacuar a toda la gente a algún lugar más seguro. Pues la mayoría de la gente, sí, se quedan en sus casas, en los asilos. Nosotros salimos a la calle solo para ir al supermercado, porque es peligroso estarse en las calles. El gobierno nos informó que hay muchísimos saboteadores, también es peligroso, la policía está en gran alerta, pasan por la calle con ametralladoras, con armas, pues nosotros ciudadanos, claro que tenemos miedo a salir a la calle y ver las patrulleras armadas. Mejor ir al supermercado y regresar a la casa. Y vos hablabas de algo fundamental, ¿no? Aquí, como vos decías, en la pandemia, con el coronavirus, fue desesperación de ir al supermercado, de provisiones. Allí todavía los supermercados están abiertos, hay alimentos. Claro, aquí en la capital más o menos. Los supermercados sí son abiertos, pero claro que hay la falta de muchos productos. Ayer me fui al supermercado, hay pan, hay agua, hay los trigos, pero por ejemplo no hay leche, no hay carne, no hay otros productos como necesarios. Para comprar los productos hay que conducir a algunos supermercados más grandes. Aquí en la capital sí supervivimos, pero las ciudades que sufrieron los bombardeos en la parte oriental, ahí es una situación de la crisis humanitaria, porque de verdad faltan comunidades, falta la comida, porque las conexiones, los vínculos son rupturados después de los bombardeos. Por eso aquí, en Kiev, nosotros vivimos bastante protegidos, pero la gente que vive en la ciudad de la parte oriental, aquí, ahí la situación es horrible. En el aspecto más político, Alexander, vos sos analista político, más allá de estar viviendo en primera persona todo esto y lo que nos estás narrando, que realmente nos conmueve cuando te escuchamos, ¿hay esperanzas en estas reuniones que hubo, en estos diálogos que comenzaron a abrirse, más allá de que los bombardeos permanecen y que son cada vez más fuertes? Esos bombardeos que pasaron ayer y anteayer es un señal que Rusia no está lista a negociarse, porque durante las negociaciones pacíficas los rusos bombardearon la segunda ciudad más grande, la ciudad de Kharkiv, y después también. Usted puede ver en su pantalla, en Borbardero, Borbardero del Torre de Televisión, aquí en la capital. Pues nosotros entendemos que los rusos imponen una presión y chantaje al gobierno ucraniano usando esa herramienta de bombardeo de los edificios civiles y la población civil, porque nosotros somos un país democrático. Para un país democrático, las cosas son muy sensibles, para los gobiernos también, porque la sociedad sufre y el gobierno no es igual a esos sufrimientos. Por eso los rusos intentan presionar a Ucrania a través de esos bombardeos, para que Ucrania reciba y acepte su ultimátum, a rendirse y a desarmarse. Por eso Rusia todavía intenta ganar esa guerra a través de las herramientas militares. Pero usted puede ver que resistimos durante una semana y resistimos con bastante éxito. Ahora mismo a Ucrania llegan muchos armamentos del occidente. El occidente declaró que no van a participar de forma abierta a ese conflicto, pero por lo menos pueden mandar las armamentas, porque aquí hay muchísima gente que está lista para ir al ejército, pero nos faltan los armamentos y por eso el gobierno le pide a la comunidad internacional a ayudarnos solo con esa cosa. Con respecto a lo que estás comentando, Alexander, hay gente que está dispuesta a armarse, cuando digo civiles, vos decías que lleguen las armas porque acá hay mucha gente que está dispuesta a resistir. ¿Esa es la mentalidad del ucraniano hoy por hoy, de afrontar, de tomar armas? Sí, desde la empieza de la guerra yo también me fui a un centro de movilización, pero me dijeron que yo no estoy disponible porque yo no tengo la experiencia y no serví en el ejército. Pero hay muchísima gente que participó en la guerra desde 2014, cuando la Rusia invadió Ucrania por primera vez, que tiene esa experiencia militar, que no son militares, pero sí tienen la experiencia, y ellos expresan su voluntad a ir al ejército. De verdad, hay muchísima gente en cada ciudad, también en las ciudades orientales, occidentales, del sur, que sí pueden ingresar al ejército. Y también el gobierno declaró que cancela todos los visados para la gente, para los voluntarios extranjeros que quieren llegar a nuestro país para luchar contra los ocupantes rusos. Sí, porque hay muchísima gente, muchísimas ucranianas, con raíces ucranianas, y en América Latina también, en Argentina o en Brasil, que sí quieren proteger nuestro país. Ellos pueden llegar, ellos están invitados ahí, y sin ningún problema pueden ayudarnos a protegerse. Alexander, ¿qué es lo que se espera? Ya te lo pregunto otra vez como analista político. ¿Kiev es la batalla final que pretenden resistir hacia allí, a Rusia? Sí, sí, Kiev es el corazón de la resistencia. Y en Kiev, el presidente y el gobierno todavía quedan en Kiev, y es un buen paso, porque nosotros sentimos esa solidaridad que expresan las autoridades con la población. Y Kiev es muy buen protegido, tiene la defensa aérea de verdad a lo mejor aquí en todo el país. Y los ocupantes intentaron a siete veces lograr avanzar aquí en la capital, pero siete veces fracasaron porque no es tan fácil entrar a la capital por las vías que están controladas y vigiladas por las tropas aéreas de Ucrania. Por eso creo que para ocupar Kiev, la Rusia debe, por primero, bombardear Kiev de forma bárbara, eso por primero, y por segundo, enviar muchísimas tropas ahí y provocar un masacre aquí cerca de la capital. Yo no estoy, vale, vamos a ver, pero eso va a ser muy difícil para Rusia. ¿Están dispuestos a resistir, no? Eso está claro, digamos. ¿Ucrania está dispuesta a resistir esa posible invasión allí en la capital? Sí, la capital es muy bien protegida. Cuando yo paseo por las calles, yo me vi las trincheras en las zonas urbanas. Eso es muy raro a ver en una ciudad europea, en una ciudad moderna. Las trincheras en las zonas urbanas, los vehículos blindados cerca de los edificios. Y claro que aquí en la ciudad es acumulado el potencial, lo mejor, para proteger, para proteger nuestros centros de coordinación, el Ministerio de la Defensa, porque desde aquí salen todas las decisiones que salen al frente. Por eso creo, yo estoy seguro, Kiev va a ser salvado. Podemos perder las ciudades grandes en el Pacto Oriental y el Sur, pero Kiev vamos a salvar, por cierto. Alexander, en estos momentos, ¿cuál es el movimiento que hay? Allí la ventana que está detrás da hacia la calle, ¿hay movimiento? ¿No hay nadie? ¿Está vacío? De verdad, la gente no se circula por la calle porque tienen miedo. Tenemos toque de queda hasta las 7 de la mañana. Es posible salir a ir a la tienda, pero inmediatamente regresarse a casa porque no es salvo a pasar por la calle. Hay muchos saboteadores, hay la gente armada. Mejor quedarse aquí. Yo no veo. Las calles son vacías. Claro que yo veo mucha policía, los coches de policía, pero no veo muchas civiles aquí. De verdad, mucha gente se evacúa a la occidente. ¿Estás conectado con una computadora, con un teléfono? Bueno, ¿se puede ver? A ver cómo está Kiev ahora. Vamos a intentar. A ver. ¿Eso es la ventana de tu departamento? Sí, en mi departamento, sí. ¿Estás en altura? Sí, eso es las calles vacías. Es la capital, el río. Puede ver los casquielos. Sí, sí. Nadie, absolutamente nadie, ¿no? Lo que nos comentabas. Vacío. Y de ahí se escuchan, obviamente, y se observan detonaciones, explosiones. Sí, desde mi apartamento, sí. Lo escuché hace poco. Pero, por lo menos, por lo menos no fue bombardeado ese barrio todavía. Los barrios en el norte de la ciudad fueron bombardeados, pero aquí más o menos tranquilo. Pero creo que la capital puede ser la siguiente, porque ahora bombardearon dos ciudades bastante grandes en el alrededor de la capital. Pues vamos aquí, de verdad, esperamos un asalto. Alexander, te agradecemos muchísimo este contacto y desde aquí, a la distancia, por supuesto, el apoyo para toda una población que está sufriendo esta barbarie. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Argentina. Gracias, gracias. Hasta luego, Alexander. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.